Así como estás, voy a pedir que te relajes, para esto vas a concentrarte en tu respiración, Inhala, Exhala, Inhala, Exhala, Inhala, Exhala, Tómate tu tiempo, realiza varias respiraciones profundas. Ahora, vas a repetir conmigo. Mentalmente, o externamente, el mantra OM A HUM. 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 está totalmente relajado y completamente lleno de esta energía blanca, luminosa, transformadora, purificadora. Siéntelo, mientras repetimos de nuevo el mantra. Siente cada una de las partes de tu cuerpo, siente como la luz a través del mantra va limpiando y purificando todo tu cuerpo, preparándolo, purificándolo, llenándolo de amor. Una vez más. Aum. Ahora, observa con el ojo de tu imaginación, como todo el espacio que te rodea, es un espacio brillante, es un espacio de oro puro, una energía luminosa color oro, que impregna todo el espacio que se encuentra a tu alrededor. Siente como toda esa riqueza, toda esa abundancia se encuentra totalmente rodeándote. Esta energía dorada, es la abundancia del universo. Siente como esta energía está rodeada también de un amor infinito, esa abundancia y amor, totalmente dorada, se expande a través de todo el espacio. Trata de sentirla, trata de sentirla, siente como esa energía que te está rodeando, es una energía totalmente luminosa, llena de abundancia y de amor. Siente, y visualiza, como esta energía dorada, empieza a llenar todo tu cuerpo del mismo color. Entra por la cabeza, entra por la coronilla, y va rodeando todo tu cuerpo de esta energía luminosa. Siente como va entrando, llenando todo tu cerebro, siente como avanza, llenando todo tu rostro, tu nuca, tu cuello. Va bajando, va bajando por tu garganta, va rodeando todo, todo tu pecho. Va bajando, llena todos tus brazos, llena todo tu tórax, tu estómago. Tus manos, tu pecho, tu estómago, tus brazos, tus manos, tu cabeza, el cuello. Y sigue bajando, cubre tu pelvis, pasa por tus glúteos, por tus muslos, por tu zona sexual. Y va bajando, y va bajando, tus rodillas, tus espinillas, tus pies, los dedos de tus pies. Siente como esa energía, se va impregnando hasta llegar a todos tus huesos. Sientes, como todos tus huesos, como toda tu carne, como todos tus sistemas, están totalmente llenos de esta energía, de esta energía de abundancia y de prosperidad, de esta energía de amor. Siente como ahora empiezan a salir rayos, que se expanden a través del espacio. Son rayos, que salen por todo tu cuerpo, y se mezclan junto con todos los rayos y toda esa energía dorada, que te rodea. Siente como ahora, como eres uno, con esta abundancia, con esta prosperidad. Absolutamente todo aquello que necesites, te es dado en el momento en que lo necesitas. Siente como, todos estos bienes, todas estas bendiciones, toda esta abundancia, es un regalo del universo. Es un regalo de tu padre, de tu madre cósmica. Tus padres cósmicos, la conciencia universal, te están otorgando y te han dado este don. Desde el día en que naciste, esto solo te está haciendo recordar la verdad. Recordar que eres abundante, próspero, infinitamente abundante. Y que toda esta riqueza, será usada para el bien de todos los seres, para todos aquellos que necesiten de esta riqueza. Y para la alegría, tanto personal como colectiva. Así como estás, rodeado de toda esta energía, siendo uno con ella, te has convertido a partir de ahora en la riqueza infinita y próspera de todo el universo. Lleva tus manos al pecho, y repite, gracias, 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 gracias. Ahora, mentalmente, repite esta pequeña oración. Padre, madre, de todo lo que existe, gracias por toda esta riqueza, gracias por toda esta abundancia que me rodea. Que toda esta abundancia material, me sirva para continuar mi aprendizaje espiritual y de evolución a través de los reinos de la existencia. Que todo aquello que haga con ella, esté colmado de bendiciones y de prosperidad para todos los seres en el universo. Oh gran Samhala, Buda de la riqueza, gracias por hacerme uno contigo. Oh gran madre Lakshmi, gracias por hacerme recordar, que toda esta abundancia es mi derecho divino, mi derecho celestial. Diamantes, joyas preciosas, riquezas y bendiciones, son derramados y derramadas por todos los Budas pasados, presentes y futuros. Riqueza, que llena de alegría verdadera los corazones, que a partir de este momento y de este instante, toda mi vida sea bendecida, con esta energía luminosa adorada. Que todos los seres sintientes, sean conscientes de la felicidad y la busquen. Que así sea, que así sea, que así sea, que así sea. Ahora, siente esa energía, siente esos rayos que se expanden de todo tu cuerpo, y como se combinan y se mezclan con todos los rayos de la abundancia que te rodea. Y ahora, no existe límite ni diferencia entre tu cuerpo y el exterior. Toda esa energía y todo tu cuerpo se han vuelto uno. Eres uno con la riqueza infinita del cosmos. Eres uno con toda esta abundancia infinita. Y así como estás, visualiza como tú te has convertido en uno con esa energía. Y eres el centro de toda esa energía, que nace a partir de tu corazón, hacia todas las direcciones del universo. Llena de abundancia y de riqueza, llena de abundancia y de riqueza a todos los seres. Siente como tu energía fluye hacia todas partes, llenando de abundancia, de prosperidad, a todos los seres que te rodean. A todas las plantas, a todos los animales, a todos los seres humanos que lo necesiten, en cualquier rincón del universo. Hacia todos los seres que necesiten esta abundancia. Y llénalos con tu amor, con tu riqueza, con tu abundancia. Continúa, continúa. Siente este amor infinito, siente esta abundancia, siente la riqueza que ya eres, compartiéndose hacia todos los rincones del universo. Y así como estás, de nuevo concéntrate en tu respiración. Siente como exhalas, e inhalas, olas de abundancia, olas de riqueza, color dorado. Siente como todo tu cuerpo está lleno de abundancia, de esta prosperidad, de estas bendiciones de riqueza. Siente el flujo de esta energía, como circula a través de ti. Siente como al inhalar y al exhalar, estás haciendo que esta energía esté constantemente fluyendo. Y ahora, siente toda esta energía, como una abundante e infinita energía de amor. Y repite de nuevo el mantra, observando con el ojo de tu mente, como las vibraciones del mantra, se expanden hacia todo el universo. Y nacen a partir de tu propio corazón, con ese color dorado precioso. Mantén esta frecuencia de energía, atesórala profundamente dentro de ti. Y date cuenta que este es el estado natural de tu alma, este es el estado natural de tu propia energía. Eres absolutamente uno con todo lo que te rodea. Y todo se encuentra rodeado por tu amor. Este amor y esta abundancia, te fueron regalados y te fueron otorgados, desde el momento en que naciste. Y ahora lo has recordado. Eres abundancia y prosperidad, infinita e ilimitada. Eres uno con la fuente cósmica de amor y abundancia. Y así como estás, poco a poco, ve volviendo a la percepción de tu cuerpo físico. Y poco a poco, regresa a este plano manifiesto, con la certeza, de que te has vuelto uno, con esta riqueza y esta abundancia. Y así como estás, en este sentimiento de gratitud y de alegría, de gozo. Y así como estás, vuelve a repetir, gracias, gracias, gracias. Y poco a poco, y al tiempo que tú lo necesites, ve abriendo los ojos, siendo consciente, que estás llegando a un mundo lleno de riqueza y abundancia para ti. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.